. Nuestras modelos visten de morena en San Patricio Plaza. Allí encontrarás tus jeans y looks favoritos. Síguenos en nuestras redes y también puedes comprar en www.morenastudio.com En este momento, este juego ha acumulado 1.600 dólares. Dos participantes hoy se podrían llevar 1.600 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Ecomax. La gasolina que te da millas y millas de ahorros en esta temporada de huracanes. Mira, tiene la mejor combinación que es Castrol y Ecomax. El aceite de Castrol es más que solo aceite, es ingeniería líquida. La gran variedad de productos de Castrol están en las tiendas de Max Store junto a muchos otros productos de primera necesidad. A donde quiera que vayas, ahorra más con Ecomax. Búscanos en Facebook ahora mismo y en Instagram para más concursos, ofertas y productos. Tengo por aquí la primera participante. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien. Bueno, mi amiga, yo tengo... ¿Cuál es su nombre? Gashira. Gashira. Yo tengo cuatro tarjetas de Ecomax. ¿Ok? Primero que todo, ¿qué tarjeta usted quiere para usted para explicarle el juego? Castrol. Castrol. Ok. Ahora, venga para acá, mi amiga. Venga por aquí. Yo le voy a explicar. Usted se para aquí de frente. Va a tener su mano. Y ese botón, usted le va a dar para comenzar. Y después le va a dar otra vez, una y una, dos veces solamente. Usted tiene que echarle la pompa de Ecomax 41,70. 41,70. Si usted logra que la pompa pare en 41,70, usted se va a llevar 1,600 dólares. Ah, bueno. Le explico rapidito. Usted le da una vez, empieza a contar. Cuando usted entiende que esté llegando, una sola vez. ¿Ok? Mi amiga, 1,600 dólares. La pompa tiene que echarle 41,70. Preparada cuando quiera. Ya. Arrancó. 41,70. Amigos, y recuerden que el aceite Castrol es más que solo aceite. Es ingeniería líquida. Ahora que estamos en esta temporada de huracanes, no olvide hacer el mantenimiento de su planta eléctrica y utilice solo el aceite Castrol que lo consigue en Ecomax. Dale a tu motor o planta eléctrica solo lo mejor. Castrol y Ecomax. 41,70. Puedes tener la mano encima del botón. Un poquito más arriba. Ahora sí. 41,70. Se acerca. Y se lleva 1,600. Se acerca. Silencio total. Silencio total. ¡Ay! Gracias por haber participado, mi amor. Pasa por allá. Próximo participante. Hay 1,600 dólares, señoras y señores. Cerquita, Alex. 1,600 dólares. Y tengo a Pedro. Pedro, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿De qué pueblo es usted? Vengo de Río Piedra. De Río Piedra. Pedro, hay 1,600 dólares. Pedro. ¿Qué pasó? Se emocionó. Está bien, Pedro. No va a sonar. Estamos en vivo. Ok, Pedro. Tengo la tarjeta de Max Thor. Tengo de Optimum Diesel. Y tengo de Comax. ¿Qué tarjeta tú quieres? Vamos de Comax. De Comax. Pedro, acompáñame. Ya sabe cómo son las instrucciones. Cuando usted quiera, una sola vez. Y tiene que llenar la pompa con 38,70. 38,70. Qué nervios. Si usted logra parar eso en 38,70, se va a llevar 1,600 dólares aquí. ¿Verdad? Ok. Pedro, cuando usted quiera, 1,600 dólares. Nos fuimos. Buscando los 1,600. Y si usted quiere sentir potencia y rendimiento en su motor, mire, éche el Ecomax. La gasolina Ecomax te brinda calidad, poder y rendimiento. Recuerda que hay una Ecomax siempre cerca de ti. Ecomax. 38,70, Pedro. 38,70. Puedes tener la mano arriba. Y si le das una sola vez, una sola vez. Si le das dos veces la borra. Concentrado, Pedro. Una sola vez. Duro. Me faltan 10 segundos. Silencio total ya. ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Wow! Quisiera decir la palabra ahora, pero no puedo. Chicos, ven acá, Pedro. Y mi amiga, vengan para acá. Pedro, ven para aquí. Al ladito mío, por aquí. Y mi amiga, vengan para acá. Vengan por ahí. Mire, estuvieron bien cerca, pero como Ecomax siempre le da más, le voy a dar una tarjeta de gasolina de 50 dólares para usted y una para usted. ¡Eso es! ¡Ecomax la gasolina que se da más! Mira, yo, yo, tengo, tenemos un juego nuevo. Escúchenme, si tienes entre 10 años y 16 años, ponte a estudiar las banderas del mundo. Este miércoles comienza el juego. ¿De cuál es? Por un PlayStation 4. ¡Oh! Si quieres participar, envía tu info a jugar.telemania.in.com o puedes utilizar el QR code que sale en pantalla. Apúrate y regístrate en este juego hecho para ti. Está bien bueno. Así que todos los niños preparados de 10 a 16 años. Estamos listos, gracias a Nuke University. Dímelo, Jadie. La institución líder de Puerto Rico, nuestra buena gente de Nuke University. Oye, ya estás matriculado en Nuke University y sientes un poco de temor con esto de la tecnología. No hay por qué temer. En Nuke University te brindarán toda la ayuda que necesites. Hasta para setear tu email, tranquilo, que ya estás a nada de comenzar. Y créeme que es posible. Puedes estar relax, llámanos, regístrate al 787-589-8227. 589-8227. Estaremos aquí por ti, contigo, Nuke University. Bueno, ya tengo el juego del abecedario. Yo tengo de la A a la Z y le voy a pedir algo con cada letra. Tengo por ahí a Keila. Keila, buenas noches. Ahí está Keila. Buenas noches. Keila, ¿cómo estás? Todo bien. ¿De qué pueblo eres, Keila? Vega Alta. Preséntame a tu familia, que veo por ahí. Aquí están mis vecinos, mi mamá, mi nena y mi otro vecino. ¿Cómo se llama la nena? Kaleiris. Kaleiris, hola, mi amor. Saluda, Kaleiris. Dios te bendiga, bebé. Qué linda. Dios te la bendiga y a toda tu familia y a los vecinos allá. Amén, gracias. Keila, tengo el abecedario. Yo voy desde la A hasta la Z. Te voy a pedir algo con cada letra. Si te la sabes, pues obviamente la dices. Si no, me puedes decir paso y te doy la otra. ¿Está bien? Tu vecino y tu familia te pueden ayudar. ¿Preparada? Ok, vas a tener 60 segundos y la más que conteste correctamente entre tú e Ibi que viene por ahí, se va a llevar 200 dólares. Comenzamos el abecedario. Juegue en su casa. Listo, preparado, ya. Juego de mesa con la A. Paso. Pueblo de Puerto Rico con la B. Bayamón. Insecto con la C. Jucaracha. Deporte con la T. Deporte con la D. Daltos. Nombre que aparece en la Biblia con la E. Tercer. Parte de un carro con la F. Foco. Elemento químico con la G. Paso, paso. Apellido con la H. Hernández. Un idioma con la I. Inglés. Comediante con la J. Nota. ¡Tiempo! Ok. Keila, tranquila, que le hiciste muy bien. Vamos para el próximo participante. Lo es... Ebi. Ebi, sí. Ebi, buenas noches. Hola. Estuviste escuchando ahí a tu rival, Ebi. Sos así, estoy lista. Muy bien, muy bien. ¿Tú eres de qué pueblo, Ebi? De Canóvanas. De Canóvanas. ¿Y con quién estás en tu casita? Bueno, estoy sola. Mi esposo me va a ayudar, pero él no quiere salir. Ok. Está bien, pero que te ayude por ahí. Claro. Ah, pues no estás sola, ¿no? No aumenta. No estás sola. Que esposito está ahí. Está ahí. No aumenta. Ok. Vamos a jugar. Me toca la tonquédale a la mitad. Exacto. Muy bien. Comenzamos. 60 segundos. Tiempo. Ya. Presidente de Estados Unidos con la letra A. Paso. Un idioma con la letra B. Paso. Miembro de la familia con la C. Paso. Grado escolar con la D. Décimo. Artículo de la cocina con la E. Estufa. Libro de la biblia con la F. Filipense. Territorio de África con la G. Paso. Cantante con la H. Paso. Paso. Nombre de mujer con la I. Isabela. Animal con la J. J. Jirafa. Elemento de la tabla periódica con la K. Paso. Pueblo de Puerto Rico. Tiempo. Uy, se cerró esto. Uy, se cerró esto. Sí, Alex. Producción verifica a ver quién acertó más, que tiene que ser correcta. No es que haya contestado más, el más correcta que haya tenido. Está verificando producción y el ganador se va a llevar los 200 dólares. Bueno, me dicen, Evi tuvo 5, pero Keila tuvo 7. Así que Keila se llevó los 200 dólares. ¡Felicidades, Keila! ¡Keila! 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 ¡Mira, vaya! ¡Muchos premios! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Keila! ¿Qué vas a hacer con esos 200 dólares? Pues mira, se me rompió la losa. Es para poder pagar al que me va a trabajar el piso. ¿Se te rompió qué? La losa de mi casa escogió aire, estaba bien viejita y se me rompió. Tuvimos que sacar las losas y vamos entonces a, para el que me va a hacer el trabajo, poder pagarle, reunirle ese dinero y lo voy a utilizar para eso. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Este Puerto Rico gana, muchas felicidades, mi amor. Que disfrutan los 200 dólares. Nosotros vamos a una pausa, venimos rápido y este Puerto Rico gana. ¡Vamos ya! ¡Vamos regalando mucho dinero! ¡Felicidades! ¡Vamos Macau! ¡La felicidad! ¡Para Galva! ¡La felicidad! ¡Vamos Macau! ¡Vamos Macau! Gracias.